Tienen mejores cosas que hacer al estar conmigo Mejor es cosas que hacer al estar conmigo Tienen mejores cosas que hacer al estar conmigo Mejor es cosas que hacer al estar conmigo ¡No, no, 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 no! ¡Vamos gente! ¡Como Corito se prende! ¡La gente nos vamos! ¡Aplausos! 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 ¡Atrás viene el camarógrafo! ¡Saludad! ¡Hola! ¡Cocay! 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 Otro fan periódico es Si fuera así que mejor me sorprendió Me agarró la mano Ella me hizo bailar No puedo hablar Solo es arte Solo es arte Voy por allá que fui un rey Y por algo natural hubo Ya se entrega nuestro amor ¡Amate! ¡Besarte! Agarrar tu mano en veces que venciste ¡También! ¡Es una lección de increíble poder amarte! ¡Por ti hablaré! ¡Por ti feliz y feliz y feliz! ¡Aplausos! 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 ¡Es una lección de increíble poder amarte! Por ti feliz y feliz y feliz y feliz! ¡Ahhh!